Muy buenas tardes a todos los participantes, les saludamos desde la Dirección de Info Salud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 10 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta, pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al general. Doctor Luján y equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos atentos a su presentación, bienvenidos. Buenas tardes, con todos los participantes, tenemos gusto hoy día de la cadena de desarrollo a cargo del doctor Oscar Solís Cruzado, médico, traumatólogo, jefe del servicio del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, le damos pase, doctor Solís. Muchas gracias. Este es un tema que nos apasiona, porque el problema es hacer el diagnóstico preventivo, y en los lugares que a veces están ustedes, no pueden hacer este diagnóstico. Así que vamos a tratar primero de tratar de la parte, hacer la parte introductoria, pueden sacar esta imagen de ahí, ¿tá? Sí. Los primeros trabajos que se conocen sobre la posibilidad de que las caderas se pudieran usar en el recién nacido, datan de 1847, publicados por Dupuy Tren. Bien. Posteriormente, en 1912, Leidemann demostraba cómo existía en el recién nacido un estado de cadera sublutable, sin embargo, durante ese tiempo, la luchación con gente de la cadera tan solo era objeto de estudio dentro del ámbito de la cirugía ortopédica. O sea, no se le dio la importancia que tenían. Es así que hasta 1937, cuando un pediatra italiano, Marino Ortolani, descubre un signo revolucionaria de la sistemática exploratoria de la cadera en el recién nacido, y que posteriormente, Barlow, en 1962, daría una amplia discusión a dicha técnica. No obstante, a pesar de la importancia de dicha maniobra exploratoria, no se consigue impedir que sigan llegando caderas luxadas a la consulta, aunque ciertamente con menor frecuencia. Esto es relativo, puesto que el primero que recibe a las criaturas a veces en los lugares apartados, es la matrona o otras personas que pueden manejar estas criaturas, y en algunos casos lo reciben los médicos pediatras. Pero si no hacen un buen diagnóstico preventivo, la cadera se va a luxar. Así que seguimos teniendo la misma cantidad de pacientes para operar actualmente. La displasia de la cadera en desarrollo comprende un grupo de anormalidades que van desde la displasia sin inestabilidad, pasando por la inestabilidad leve hasta la luxación congénita de la cadera. Ocurren alteraciones en el desarrollo de la morfología acetabular, femoral y de los tejidos blandos circundantes, la cápsula articular, ligamentos, músculos y tendones. O sea, toda la articulación de la cadera es alterada, tanto el acetábulo como la cabeza femoral y todos los tejidos blandos que circundan la cabeza femoral y el acetábulo. En el pasado se conocía como displasia congénita de la cadera o luxación congénita de la cadera, pero se cambió la terminología por displasia de la cadera en desarrollo, porque no suele estar presente en el momento de nacimiento y puede desarrollarse en el primer año de vida. Es por eso que el diagnóstico tiene que ser al examen clínico, cuando uno no tiene la posibilidad de constar con los medios diagnósticos que yo les voy a comentar desde un rato. La clasificación, tenemos la teratológica y la luxación típica. La teratológica tiene su comienzo antes del cuarto mes de gestación y el niño nace con una cadera lusada. Esto se encuentra ligada a que sucedió en el periodo embrionario. Son niños con otras alteraciones morfológicas como formaciones congénitas asociadas a piebot, estrabismo, miembros inferiores displásticos o malformaciones. Niños con tortícolis congénitas, metatarso, adultos o pie de quinovaro, oliguamnios o madres con malformaciones uterinas. Este es el metatarso, adultos, miren la deformación del pie o un piebot. Nosotros acá en el instituto tenemos una unidad especializada de piebot y que más o menos hemos tratado más o menos 520 niños más o menos con piebot con tratamiento de ponceti. La luxación típica que es la que en realidad es la que vemos mayor frecuentemente, se clasifica en prenatal, la que se produce y puede evidenciarse por estudio ecográfico en los días previos al nacimiento o la perinatal, la que se produce en el nacimiento inmediatamente después o la postnatal o tardía, la que se produce a las semanas o meses después del nacimiento. Esta es la que la última, la postnatal o tardía, es la que a veces aparentemente hicimos del diagnóstico que no tenía nada en la cadera y después de un tiempo la cadera se luxa. ¿Cuáles son los factores ambientales o intrauterinos? Esto para mí es discutible porque hay muchas personas que pueden haber consumido drogas o bebidas alcohólicas o otros problemas que hayan tenido y igual tienen niños con usaciones de cadera. Por ejemplo, las sustancias terapogénicas como el alcohol, las madres que durante el embarazo han ingerido bebidas alcohólicas, son propensas a que nazca con displace la cadera. Pero hay madres que consumen alcohol y han traído niños al mundo, no han tenido niños al mundo con una alteración de la cadera. O la presión intrauterina dentro del útero en algunas primíparas en las que el líquido amniótico es escaso y al modificarse para la posición del feto aumenta la presión sobre los mismos inferiores y determina la posición anormal dentro de la cavidad uterina. La presentación pelviana, la distocia o presentación pelviana complica la mecánica del parto porque al ejercer presiones sobre la articulación de las caderas, completamente flexionada, predispone a un aumento de la displace en su desarrollo. También puede ser la laxitud ligamentaria por hormonas relajantes. Todas las madres que van a dar a luz tienen esta hormona, que es una gran cantidad de hormona que es la relaxina, componente del estradiol B y de la estrona que produce una relajación de los ligamentos y puede predisponer a la displace de la cadera en desarrollo durante el parto o en los primeros días de nacido. Pero para que tengan una idea, todas las mujeres que son gestantes tienen la relaxina en gran cantidad, eso es normal, para que es la única forma como la parte pélvica de la mujer, el pubis, se va a poder distender igual que la articulación sacriaca en la región posterior para que nazca la criatura. O extensión de cadera brusco de la extremidad inferior del niño durante los primeros meses puede pulsarse la cadera afuera de la centavulum al producir un efecto de palanca sobre el psoas ciliaco, corto o todavía inextensible. Es por esta razón que está completamente contraindicado sujetar a los niños por ambas miembros inferiores a la extensión del aumento de nacimiento. Maniobras que actualmente se encuentran en el desierto. ¿Se acuerdan cuando agarraban a los limitos de los pies y le daban unas palmadas en las nalgas? Esto ya no se hace, lo que se hacía seguro hace muchos años atrás y de repente cuando yo he nacido también me hicieron estas maniobras y también al doctor que lo tengo a mi lado. Somos de esa época. El modo de sujetar o envolver al niño. La sujeción de las piernas de recién nacido en extensión o rodillas juntas produce un aumento de la incidencia. Es muy común en los nativos nuestros envolver a sus hijos con colchas o otro tipo de ropa y de esta forma envueltos como tamalitos. Esto es relativo porque si no todos los niños que nacen en la sierra también tendrían que tener lusación de cadera porque a todos los niños los envuelven como tamalitos. O sea, parece ser, no se sabe exactamente cuál es la problemática de esta enfermedad. El modo de cargar, este sí es más que todo como un tratamiento. En los países desarrollados, entre otros, muchas veces transportan a los bebés mediante un cargador que coloca a la madre en la parte delantera de su cuerpo. Es decir, a través del niño ambas piernas, las abre, las abeduce y puede, el cargador está con las piernas abiertas. Las caderas y la porción proximal del enfermo, específicamente la cabeza femoral, se mantienen centradas dentro del acetábulo, por lo que la posibilidad de la displace o lusación es relevantemente mínima. ¿Y cuál es la epidemiología? Por eso que decimos que siempre vamos a tener displasia de la cadera en desarrollo y esperemos que ustedes puedan manejar esto y no tener tantos niños con lusación congénita de la cadera. Hay una población del 0.1 al 3% de la población va a tener displasia de la cadera en desarrollo. La incidencia es variable según la presencia o ausencia de factores de riesgo que ya le he nombrado y vamos a repetir en un momento para que nos quede fijo. Del 1.5 al 20% por cada mil nacidos vivos van a nacer 20 niños cuando nacan mil niños como promedio. La presencia de factores de riesgo aumenta significativamente la probabilidad de presentarla en niñas de padres y mi gestas y en la presentación podálica pueden existir antecedentes familiares. Pero vamos a repetir más un rato que hay niños que nacen en posición podálica y no tienen displasia de la cadera. Pudiendo llegar hasta un 12% en recién nacidos de sexo femenino con antecedentes familiares. Eso sí, lo que hemos visto la mayor frecuencia en nuestro servicio es la cantidad de mujercitas que las que tienen displasia de la cadera en desarrollo, entre una o bilateral. El 60% de los casos está afectada la cadera izquierda y el 20% la cadera derecha y el 20% ambas caderas. Si esta patología no se corrige en forma adecuada, causará discapacidad física importante cuando el niño que tratamos se convirtió en adulto. Aún así hayamos reducido la cadera por medios quirúrgicos, estos pacientes cuando llegan a viejos de 50, ya estamos hablando de personas mayores, van a tener probablemente artrosis de cadera y van a la prótesis de cadera. Esto se maneja porque en la seguridad social hay una unidad especializada que ve caderas con niños o pacientes que han tenido displasia de la cadera en desarrollo o luxación o pacientes que han sido operados de cadera. El 80% de los niños con displasia de la cadera en desarrollo son de sexo femenino y esto está postulado por la relación del estrógeno adicional producido por el feto femenino y su relajación o hiperacitud ligamentaria. El periodo postnatal posiciones forzadas en abducción o extensión ocurre cuando los embuevan los niños con mantas en los pies de algunas comunidades indígenas. Ya le he dicho que esto sería todos los pacientes de nuestra sierra estarían casi todos, tendrían luxación de cadera y esto no ocurre gracias a Dios. Esto es importante que fije la anatomía y la embriología y el desarrollo de la cadera. Acuérdense, se altera el acetábulo, se altera la cabeza femoral y se desarrolla en las mismas células mesenquimales primitivas. Alrededor de la semana 11 de gestación, la cadera está completamente formada. Esto que está aquí, que ven ustedes acá, esto que está aquí, ven ahí esa parte ósea, normalmente es un chico que tiene cuatro meses de edad, normalmente debería ser cartílago solamente y cuando ustedes piden un estudio auxiliar van a notar que hay un vacío cuando piden una radiografía. A nacimiento del epífisis femoral es cartilaginosa y está unida al trocánter mayor, que es este que está acá, el trocánter mayor, forma el cartilo de crecimiento del cuello femoral. El resina ha sido muestra continuidad con las placas de crecimiento, estas son las placas de crecimiento de la fisis de la cabeza femoral, igual que esta es la del trocánter mayor. De crecimiento del epífisis del trocánter mayor a través del ismo, ese es el ismo que une la cabeza femoral con el trocánter mayor. Al cuarto y sexto mes de vida aparecen los centros de losificación del epífisis del extremo proximal del fémur, cualquier noxa, cualquier alteración sobre la zona, producida deformidad o acortamiento de los miembros. Acuérdense, esto, esta cabecita de acá es la formación ósea, o sea, esta cabecita debe tener entre seis o siete meses de edad, esta esta muestra que tenemos acá. El acetábulo es la estructura formada por el hilio, que ven aquí, a ver si lo puedo pescar, el hilio, el isquio y el pudis. Los tercios externos de la cavidad son conocidos como cartílago articular, en el tercio interno la paría interna no articular, esta es la parte que no es articular, la parte del fondo. Acuérdense que estas son muestras de anatomía patológica, que utilizamos el cartílago del acetábulo normal, es una muestra de anatomía patológica, para que tengan una idea, que este es de un recién nacido. La anatomía y el desarrollo de la cadera, en la periferia, se encuentra el ligamento redondo, el ligamento de teres, el ligamento del abrum y la cápsula articular. Pero esto ya es una cabeza ya que ya está luxada y es una luxación congénita inveterada. Esto que ve aquí es el cartílago de crecimiento de la cabeza femoral. Y esto que está aquí es el cartílago de crecimiento del trocánter mayor. El cartílago trirradiado es el cartílago de crecimiento del acetábulo. Estas líneas que ven acá, el cartílago trirradiado, del crecimiento del acetábulo que determina el diámetro del mismo y permanece activo hasta los 8 a 9 años. Después ya se cierra y por más que quisiéramos cambiar el destino de la formación del acetábulo, ya no se va a poder hacer así hagamos cirugía de reconstrucción. Entonces, causas de la enfermedad de erosión de la cadera, voy a repetir rápidamente, mecánica, displace del acetabular primaria y la existencia ligamentaria. Causa mecánica, consecuencia de la posición de nalga del primer hijo al nacer, posición intrauterina normal. Pero acuérdense que hay niños que nacen en posición codálica y no tienen luxación de caderas. O displasia primaria sería la causa que predispone a la luxación según Faber o directamente proporcionar a padres biológicos con dicha patología. O sea, si papá y mamá tienen luxación o han tenido luxación, es muy probable que el niño tenga también displasia acetabular o luxación de cadera. La laxitud ligamentaria, tenemos los efectos hormonales de la relaxina en las estructuras colágenas del neonato son semejantes a la madre biológica. Dicha causa se puede presentar independiente de los factores mecánicos. Pero ya les comenté que la relaxina tienen todas las madres que dan a luz a sus niños y los niños también o niñas tienen también una gran cantidad de esta hormona que es la relaxina. Estas son las tres posiciones intrauterinas que favorecen la disfraza de la cadera en desarrollo. Estas son las zonas que ustedes están viendo de esta manera o los niños que se encuentran en flexión de cadera o en posición podálica. Estas son las causas que se encuentran en todas las literaturas que ustedes van a revisar. La fisiopatología. Cuando no hacemos un buen diagnóstico, hay pérdida normal de la anatomía, inadecuado cubrimiento del techo sobre la cabeza femoral y o inestabilidad o su saneamiento de la cabeza femoral en su cavidad. Se acentúa con la marcha, desgaste prematuro del cartílago de la articulación y a la larga, lo que les dije, vamos a tener artrosis de cadera en la adolescencia o adulto temprano. Entonces, como clasificación, tenemos displasia con o sin estabilidad, subluxación o voluxación. Aquí en este dibujo, diversos grados de desplazamiento de la extremidad superior del fémur en relación al cótilo. Cótilo es esta zona que ven ustedes aquí. Esta zona que ustedes ven aquí. Miren, miren. No, señala, compañera. Ahí. Esta zona que está aquí, ustedes ven, este es el cótilo y esta es la cabeza femoral. Este es el ligamento redondo, esta es la cápsula y miren cómo se va deformando la cabeza femoral cuando hay una soluxación próxima y también el ligamento redondo va creciendo y va aumentando. Este es el hueso del fluido radiado, es una zona de crecimiento. Aquí el ligamento redondo va creciendo más y la cápsula va aumentando de volumen. Esta es una alusión próxima y esta es una alusación alta de cadera, donde ya tenemos toda la deformación de la cabeza femoral también. Esta es la relación de las partes óseas de la cadera. Miren, este es el cartílago articular y miren cómo cuando la cabeza se va soluxando la cadera hasta que la alusación es completa. Con esto yo creo que van a tener una idea más clara entre lo que es displasia y lo que es luxación de cadera. Lusación, la cabeza femoral ha perdido el derecho de domicilio. Y son causas de la alusación, la inversión del limbo, esto que tienen aquí, o también o el abro que está hipertrófico, hipertrofiado, el tendón del SOAS, que lo he dibujado aquí, este es el tendón del SOAS, que va a hacer que hubiera como si fuera un reloj de arena y hace que la cápsula articular junto con la cabeza sea ascendido. Cuando nosotros hacemos cirugías, tenemos que cortar el tendón del SOAS y también, por supuesto, la cápsula y abrir toda la cabeza, toda la cadera para poderla reducir. El diagnóstico precoz, que es donde ustedes tienen que actuar, representa un cambio dramático en el pronóstico de la displasia y la cadera en desarrollo. Mientras tenga menor edad el paciente al momento de realizar el diagnóstico, los métodos de tratamiento utilizados serán ortopédicos y usualmente no irían a procedimientos quirúrgicos. Esto yo creo que es lo más importante que ustedes tienen que saber, porque el diagnóstico lo tienen que hacer ustedes. Y si tienen dudas, que lo vea un traumatólogo ortopedista, que lo va a manejar mucho mejor que ustedes mismos. En niños menores de tres meses, los signos de inestabilidad pueden evidenciarse mediante las maniobras de Barlo o Ortolani. Estas son las maniobras de Barlo. Aquí van a notar que yo agarro con el pulgar y con el pulgar empujo el dedo pulgar hacia el fondo y con el dedo índice tracciono y la cadera la luxo. Es una cadera que está en su sitio, pero es inestable. Y cuando suelto la presión, observen aquí, la cabeza femoral vuelve a su sitio. O sea, la maniobra de Barlo es una cadera que se encuentra en su sitio y al hacer fuerza uno mismo luxa la cadera. ¿De acuerdo? Indica cadera inestable, no luxada, pero luxable. En cambio, la maniobra de Barlo es diferente. Es la cadera que está luxada y que ustedes con la maniobra de Ortolani la reducen. ¿Cómo la reducen? Abriendo las caderitas, que se llama abeducción y de esta manera las caderas se van a centrar. La cabeza femoral y el acetábulo entran en cavidad con esta maniobra cuando la cadera entra. Miren, esta es la maniobra de Ortolani, abeducir la cadera y ponerla en abeducción completa como para que coloque el dedo sobre la colchoneta. Este nuevamente para repaso, maniobra de Ortolani, cadera luxada y ustedes con la maniobra reducen al abeducir la cadera. Maniobra de Barlo, cadera que se encuentra en su sitio, pero es una cadera inestable y ustedes mismos reducen la cadera, la luxa la cadera perdón. ¿Qué van a encontrar también en los niños, pero más grandecitos? La simetría de pliegues. Se observa en la pierna, en los surcos, surcos, popliteos y un acortamiento de miembro. Ahí ven el dibujito, el talón se encuentra más arriba y ustedes pueden notar ahí que existe un acortamiento. Pero no solo el índice que puedan encontrar un pliegue más arriba que el otro, pueda decir que el niño está con una displasia acetabular. La displasia se diagnostica, ahora les voy a decir cómo, y la alucinación también. Esta es la maniobra de una cadera derecha, por ejemplo, que está limitada al hacer el movimiento de abeducción. O sea, abeducen la cadera, la abren totalmente y choca con la camilla. Esta es la maniobra que está aquí. Observen acá cómo la maniobra de cadera, abeducen la cadera en esta posición. Esta cadera se encuentra en su sitio y esta no. El signo de aliasis es el acortamiento manifiesto del fémur por las diferencias de niveles de rodillas de las caderas en flexión en ángulo recto. ¿Los observan ahí? Y acá tengo un dibujito para que pueda ser más práctico todavía. Esta de la cadera está luxada y acá está cortado. Significa que la cabeza femoral está acá arriba. Y el signo del pistón o del telescopio son pacientes mucho más grandes con una habilidad normal de sensación del telescopio en movimiento cuando la extremidad se empuja hacia la forma de aproximar y la cadera van a sentir que suena como si fuera un entrizaje de la cadera en aducción, inflexión o extensión alternas. Esto tenía, pero por problemas de virus, no pude recuperar la imagen que tuve en sala de operación. Y la prueba del tren de Lembur es positiva en el lado derecho que está luxado. Miren, este es el lado derecho cuando se apoya la cadera sana que tiene los músculos fuertes, todos los músculos adductores de la cadera, el glúteo medio, el glúteo mayor, que producen, que se encuentran en su sitio. Pero cuando uno apoya la cadera enferma, que es la cadera izquierda en este caso, la cadera produce un desnivel y la cadera se cae. ¿Por qué? Porque los músculos glúteos se encuentran más cortos y también el trocáter mayor está más insertado, un poco más arriba. Y eso hace que la cadera, hay un tren de Lembur, que produce la deformación a la forma de caminar los pacientes cuando tienen una luxación de cadera. Estoy hablando de luxación de cadera, no de displasia. La luxación bilateral es el espacio perineal que van a notar ahí, ampliado y los trocáteres mayores son más prominentes, esos que están acá. ¿Sí? La luxación bilateral de cadera, observen ahí. Estas son caderas, ambas caderas que están luxadas. Y la hiperlordosis grave en el caso de una luxación congénita de cadera bilateral. Este es el balance de luxación bilateral de cadera, observen cómo se deforma la cadera cuando el paciente de ambula. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Acuérdense, si están en lugares donde no tienen medio de diagnóstico, tienen que hacerlo con la clínica. En otros sitios, por ejemplo, en Chile y también en México, se está trabajando mucho para hacer el método diagnóstico preventivo. Todos los niños pasan como si fueran las vacunas, tienen también un cuadernito donde se hace el examen de diagnóstico que lo hace la obstetra, el pediatra o el neonatólogo, y si tienen dudas, los mandan al traumatólogo ortopedista. Pero en ambos estudios, que es el ecográfico, lo hace, somos dependientes, lo hace el médico radiólogo, igual que la radiografía sí la podemos ver nosotros, la podemos leer. Pero en ecografía generalmente somos dependientes. En los diagnósticos por imágenes de los niños menores de tres meses en radiografía simple, no permite ver el tejido cartilaginoso, que es el principal componente de la pelvis a esta edad. Por eso la ecografía es el examen sensible para detectar la displasia y grados mínimos de estabilidad. Yo generalmente, en forma práctica, acá en el servicio, pedimos radiografía si recibimos un niño antes de los tres meses de edad. Al mes, a los dos meses y a los tres meses, ya le pedimos una radiografía de control de cadera. Este es el equipo ecográfico para ver, esto lo hace el ecografista. En otros lugares lo hace el ecografista, perdón, lo hace el mismo, hay una división que hacen los traumatólogos ortopedistas, utilizan el ecógrafo, ellos mismos hacen el diagnóstico, el traumatólogo mismo hace la evaluación de esta alusación de cadera. No lo hace el radiólogo, sino lo hace el ecografista, que es un traumatólogo ortopedista. Por supuesto que se ha capacitado en determinar y evaluar este tipo de trabajo. Este diagrama, que es el anillo acetabular, muestra un borde óseo, el dos es un borde cartilaginoso, el tres es el limbo o el abrum y fibrocartílago, el cuatro es la cápsula articular y el cinco es un receso, o sea, es un espacio entre el limbo, entre el limbo, entre el limbo, entre el limbo y el abrum, y el periósteo, ¿ya? Es un espacio, un receso, un espacio. Es difícil cuando uno opera a estos niños encontrar ese espacio, no lo vemos, solo de la parte anatómica sí se puede ver cuando se han hecho estudios, por supuesto con microscopía para poder encontrar la zona muy, muy separadita, pero no, no, nunca lo he visto anatómicamente cuando hemos operado cadera, este espacio virtual, ¿no? Que es el receso. La ecografía de la cápsula de la cadera muestra la cabeza femoral, federal cartilaginosa, bien redondeada, que es en H, y la cual está ubicada en el acetábulo redondeado, que es el acetábulo, y es el labrum o limbo, y este es el ischium o flecha donde se encuentran con puntos fibrosos. Aquí he hecho, he tenido la suerte de encontrar dos fotos que les va a permitir entender mejor y poder comparar. Esta es una radiografía donde marca la cabeza femoral, que no se encuentra, por lo tanto es una cabeza femoral que está dentro de los tres primeros hasta los cuatro meses donde no hay cabeza femoral y no se observa en la radiografía. Se encuentra en ambas radiografías, en la ecografía que es esta, ven la cabeza femoral y este es el fris radiado, se ve claramente y acá también tienen el fris radiado y estos son los glúteos, los glúteos menores, glúteos medios y glúteos mayor, que es lo que va a permitir comparar la ecografía con la radiografía. Ustedes en la radiografía, en esta imagen que tienen acá, no lo pueden distinguir, se ve una radiografía, se ve casi todo aparentemente del mismo color. En cambio en la ecografía no, si es un ecografista que está acostumbrado a ver ese tipo de imágenes, lo va a ver perfectamente. Estos son los diagnósticos por imágenes de ecografía que pueden hacer el diagnóstico, cuáles son los que van a ir a tratamiento ortopédico o no. Esto es más o menos para que tengan una idea cuando tiene un paciente con displace de la cadera en desarrollo. La displace de la ular es un hallazgo radiológico que puede pasar desapercibido hasta la edad adulta. El tamizaje a realizar la radiografía de pelvis es una simple radiografía de pelvis AP y una von Rosen. Todos los niños y niñas hasta el año de vida, después de otra vez de edad, tienen que pedir una radiografía de control. En la gran mayoría de pacientes con displace de la cadera en desarrollo, es suficiente el diagnóstico del estudio radiológico AP y von Rosen. Lo repito varias veces para que se les quede grabado, con una sola, con dos tomas, una AP y von Rosen, a partir de los tres meses van a encontrar y van a poder medir los ángulos acetabulares. Se debe tomar una radiografía anterior o posterior en los niños mayores de tres a cuatro meses para hacer el diagnóstico de displace de la cadera en desarrollo. Esta medida es adoptada porque se observa una alta incidencia de displace de la cadera en desarrollo en niños de examen físico normal sin factores de alto riesgo para displace de la cadera en desarrollo. En Estados Unidos se dieron cuenta, porque ahí le hace un juicio a uno por cualquier cosa, vieron que tenían, los pediatra decían, no tiene nada y después de un año venían con la cadera luxada, se puede imaginar el juicio que le venía al médico por no haber hecho un diagnóstico acertado. Esta es una radiografía AP y acá observen ustedes que la cadera está luxada. En cambio, como si fuera la la maniobra, ¿qué maniobra es?, cuando abren la cadera, la maniobra de Ortolani, ustedes ven como la cadera se vuelve a centrar. Una cadera luxada, que con una maniobra la cadera entra, cuando lo hace la manera de Von Rossi. Y esto es importante que conozcan los ángulos, que es nosotros, por ejemplo, a veces los radiólogos nos informan radiografía normal. Claro, la cadera está en su sitio, ha crecido la cabeza femoral, pero hay líneas que se tienen que trazar, que la línea H y la línea P, que la línea H es la línea de Hielgenreiner y la línea P es la línea de Perkin. Esta línea que se tiene que trazar, que la línea de Hielgenreiner y la línea de Perkin, lo dividen a la cadera en cuatro cuadrantes. La cadera se encuentra en el cadrante ínfero interno. Esta es la zona donde debe estar la cadera normalmente. Y este es el arco de Chenton, que ustedes hacen un dibujito, un puntillado, van a notar que la cabeza femoral se encuentra en su sitio. O el arco de Calvet también igual. Y esto es lo que yo les decía hace un momento, el índice acetabular, que cuando nacemos, nacemos con 30 grados y conforme vamos envejeciendo, baja a 0.5 hasta los seis meses y después un grado por mes. Es más o menos para que tengan una idea. El índice acetabular es el ángulo formado por la línea que une el punto I, este que está aquí, con la línea de Hielgenreiner, que es el punto que está acá abajo. Esta de acá mide el ángulo acetabular que medimos nosotros continuamente. Y este es el techo. Si tienen un techo muy oblicuo, que es esto, la cadera se va a salir de su sitio, va a perder el derecho de domicilio. El índice acetabular es aproximadamente de 30 grados al nacimiento y disminuye aproximadamente un grado por mes. O sea, a los seis meses tendríamos 25 grados y 0.5 al año, un promedio de 20, 22 grados más o menos. Generalmente el índice acetabular debe ser entre 20, 22 grados, más o menos entre el año a dos años de edad. Esta es la tabla que yo siempre uso para explicar a mis pacientes en todos lados y para que puedan entender cuáles son los valores del índice acetabular. Esto no lo hemos hecho nosotros, pero es un estudio que ya se han revisado para poder explicar. Por ejemplo, si tenemos una niña que tiene al primer mes de nacida, tiene al primero o segundo mes, 36 grados en la derecha, 36 y la izquierda dice una displasia leve, pero si la cadera derecha tiene 41.5 y la cadera izquierda 41.5, ya se considera displasia grave y hay que empezar el tratamiento ortopedico. Así es que llegamos hasta los 16 meses, igual displasia leve, en este caso 24.5 y la cadera izquierda 26 y la displasia en este caso tiene 28 y en la otra tiene 30.5. Estos son los valores acetabulares que tienen que conocer porque a veces los papás me dicen, pero doctor, pero el radiólogo dice que la cadera está en su sitio. Yo nunca he dicho que la cadera está salida, está en su sitio, pero el índice acetabular es muy alto. Tiene la posibilidad que la cabeza femoral pueda salir de su sitio. Y estos son los ángulos del cuello con la diáfisis. Cuando nacemos, nacemos con un cuello bien parado que es de 150 grados y cuando ya somos viejos, tenemos 120 grados. Hasta los 15 años, 133 grados del cuello, el índice de cuello diafisiario que tiene de 133 grados. Es más o menos para que tengan una idea de lo que medimos antes de tomar la decisión quirúrgica. Y esto es cuando nosotros reducimos la cadera. La cadera la llamamos cadera hasta anteversa. Cuando abrimos la cadera, la cabeza nos mira, la cabeza acetabular. Por eso decimos es una cadera anteversa. Y cuando tenemos que cortar el hueso, si ustedes notan acá hay una línea que es para cortar el hueso y darle vuelta a la cadera, para que la cadera, esta cadera entre el acetabulo y esto tenemos que regresarlo a la posición normal. Esto es una cadera anteversa en 60 grados. Este estudio que ven acá es hecho con un sistema de tomo para explicar que el ángulo normal de la cabeza femoral y del cuello es de 12 grados y cuando tiene una cabeza que está alusada, está anteversa, tiene hasta 60 grados la cabeza femoral. Los signos radiográficos de caderas normales y displásicas, ya con esto terminamos la parte, lo más importante, para que ustedes puedan aprender a hacer el diagnóstico porque creo que después viene toda la parte que es el tratamiento ya ortopédico y el tratamiento que es el quirúrgico. Los signos radiográficos son índices tabular de grados a los 24 meses va a tener cadera normal 18 a 21, cadera displásica más de 24. Y de tres meses 20 a 25, cadera displásica más de 28 grados. Y la línea de chento que es continua, la cadera displásica discontinua, el núcleo de dosificación aparece entre cuartos este mes y en el núcleo de dosificación lo van a encontrar más pequeño, retrasado y a veces no aparece la cabeza femoral. Esto es para que tengan una idea más clara, este dibujo, este diagrama, este que está acá que ustedes ven, es una cadera normal, tiene un techo cetabular normal, la cabeza femoral se encuentra dentro del cuadrante inferio interno, cuando ya aparece el núcleo cefálico, significa que tiene entre el cuarto y sexto mes de vida y esta que está acá arriba es una cadera luxada. Ahí es fácil hacer el diagnóstico, pero observen el techo cetabular, está bien alto. Este techo debe tener entre 40 y 42 grados de techo cetabular. En cambio aquí, esta es una cadera solusada, donde la cabeza femoral se encuentra en el medio y el techo cetabular es alto. Y esta, que es una displasia de cadera, pero que tiene un techo cetabular muy alto. Estos tratamientos generalmente se hacen tratamientos ortopédicos, máximo dos años, y si no forma techo, hay que hacer una osteotomía y colocar injerto en esta zona del heliaco para poderla operar y colocar injerto en esta zona. ¿Sí? Yo creo que con eso, este, hemos terminado creo la parte del diagnóstico preventivo, porque la otra parte es tratamiento ortopédico, que es lo que quiero que tengan ustedes fijo. No sé si habrá alguna pregunta para poder regresar a la diapositiva si alguno tiene alguna duda. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Solís. ¿Va a continuar la telecapacitación o aquí estamos terminando, doctor? Yo creo que no sé, porque la otra parte es tratamiento ortopédico y tratamiento quirúrgico. Yo creo que lo más importante, no sé a qué público me estoy refiriendo, pero ah, no, si es un público, uno, yo creo que lo más importante es lo que he hablado de hacer el diagnóstico preventivo con maniobra de octolales, la maniobra de barlo, con ecografía y radiografía de control. Importantísimo, doctor. Sí, no, está muy bien. Si hay alguien que desee preguntas cómo se hace la cirugía, no tengo ningún problema en mostrar, pero creo que lo más importante es el diagnóstico preventivo. Como les he comentado, los diagnósticos preventivos en todos lados del mundo se hace continuamente hasta que el niño cumple el año y estemos seguros que esa cadera no se va a alucinar. Importantísimo, doctor. Oscar Solís Cruzado, especialista en ortopedia y traumatología pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño y Dometeo de Salud. Muy agradecidos. Bien, quizás en un resumen sobre tener en cuenta desde la atención primaria, en este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgo cuando sospechar o realizar la vigilancia de que un niño puede nacer o puede tener distancia de cadera? Yo creo que les voy a mostrar rápidamente, no sé, voy a regresar hacia atrás para que más o menos tengan una idea de la problemática de cadera. Hay algunos que son fáciles de hacer el diagnóstico, pero lo más importante son estas maniobras que están aquí. Son maniobras muy fáciles hacer, que es la maniobra de Barlo y la maniobra de Ortolani. Yo creo que esto, esta maniobra, la tienen que conocer, es una maniobra muy simple, no hay que forzar porque podríamos producir lesiones en la cabeza femoral de los neonátomos, porque eso se hace hasta los tres meses de edad. En la maniobra de Barlo, ya les he dicho, es una cadera inestable que no se encuentra lusada. Y la maniobra de Ortolani, que es una cadera que se encuentra lusada, con la maniobra hacemos la reducción de la cadera. Y esta es la maniobra de Ortolani, lo vuelvo a repetir, cadera lusada, pero con la maniobra de abducción colocamos la cadera en su sitio. Y la de Barlo, hacemos maniobra para reducir la cadera, se llaman caderas inestables. Yo creo que lo más importante es eso, porque el resto de quienes se pueden encontrar problemas congénitos, es cuando hay dudas en hacer el diagnóstico, que ahí sí, directamente, es mejor mandarlo a un sitio donde sean especializados, para poderlo entender, porque eso tenemos que manejarlo con genetistas u otras especialidades. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Nos encontramos en un establecimiento de salud, maniobra de Ortolani, Barlo positivo, realizamos psicografía, radiografía y referimos al especialista. Sí, tenemos las dudas, sí. Como en el caso de la, les voy a volver a repetir, esta, por ejemplo, estas son cuando uno levanta al niño, que son niños más grandecitos, donde podemos encontrar pliegues que son en esta zona, la ingle, que uno está más abajo, pero a veces yo he tenido pacientes que tienen problemas en la ingle, tiene uno en un lado y otro tiene otro en otro lado y las caderas son normales. Así que esto es relativo, pero si yo encuentro, cuando levanto al neonato, encuentro que el miembro está más corto, es muy probable que la cadera se encuentre luxada, ¿sí? Y esta es una cadera, por ejemplo, que aquí la cadera, en esa radiografía, si yo no la puedo reducir, la cadera se encuentra luxada. Ese es para que, si hace mucha fuerza, es muy probable que produzca el daño en la misma cadera o en la articulación. Este es otro signo, que juntan a los niños a las dos piernitas y si hay una tireta más corta, la cadera está luxada. Pero son niños más grandecitos, no son niños neonatos. Esto, igual, es una manera de galiasis para notar ahí que un miembro es más corto. Y a veces piensan los padres que tienen una pierna más corta. No, la cadera está luxada. Y si observan aquí, en esta radiografía, el techo cetabular está mucho más alto, comparada con esta que está acá. Esta cadera debe tener 20 grados, o 18, y esta debe estar más o menos en 35 o 40 grados. Es por eso que la cadera se luxe, pierde derecho de domicilio. Y la maniobra del telescopio, o del pistón, también se hace, pero también son niños más grandes. Cuando uno hace la maniobra del telescopio, la cadera entra y sale de su sitio. Esas maniobras también se pueden hacer, pero el niño tiene que estar tranquilo. Acuérdense que el niño no es un adulto pequeñito, no. Es un niño que tiene que saber manejar el caso del niño para que no vayan a tener problemas. Hay que ser muy rápido en el examen con los bebés. Y esta es la maniobra de Tren de Lembur. Cuando ustedes ven en la calle un paciente que está cojeando, es muy probable que una de las caderas, o tenga miembro corto, o una de las caderas, esté fuera de su sitio. Y esto se debe principalmente a que la cabeza femoral ha perdido el derecho de un domicilio, los músculos glúteos, medio, menor, medio y mayor, están más cortos. Y el trocante mayor, por supuesto, está insertado en la forma más alta. Es por eso que ustedes en la parte posterior van a notar este describe que tiene en esta zona. Y este cuando es bilateral, que es la maniobra de cómo se llama, de la marcha del pato, la marcha del marinero, pero una vez a una mamá, a una abuelita le dije que su niño caminaba como pato, y terminé en la dirección general para explicar que era una marcha real. Está escrito en los libros, es la marcha del pato, la marcha del marinero. Le digo eso porque a veces lo que uno dice, los padres lo pueden interpretar mal cuando uno dice que el niño camina como pato, pero es la forma como el niño camina, de verdad. Y esta es una alusación bilateral de cadera, como para que puedan entender mucho más claro. Miren, el techo cetabular está alto, la cabeza femoral está fuera de su sitio, y el arco, si yo trazara una línea que va acá, y otra que viene acá, está en el cuadrante súper externo, está acá afuera. Yo creo que, me he dejado explicar bastante bien, me parece, para que nos podamos entender, y esta es una hiperondosis grave, donde el niño camina, y van a notar ustedes esta deformación de la zona, de la zona lumbar, y también la zona, de las zonas de las caderas. Y esta, por supuesto, les digo, el balancio del pato, marce marinero, es la alusación bilateral de ambas caderas cuando están alusadas. Esto está descrito, por si acaso, porque terminé en la dirección hace muchos años, porque yo dije que el niño caminaba, o tenía la marcha del pato, la marcha del marinero. Y los métodos diagnósticos, pero donde somos dependientes, es en la ecografía, que tiene que ser un ecografista, que sepa manejar bien su ecógrafo, y en la radiografía, sí, ya no somos tan dependientes porque la podemos manejar. La ecografía yo pienso que funciona bien desde el día recién nacido hasta los tres meses. De ahí adelante lo mejor es la radiografía, como aquí, por ejemplo, puedo mostrar aquí que esta es una cabeza normal, esta es una cabeza normal, pero donde no ha aparecido el núcleo de crecimiento. Y estos son los glúteos menor, medio y mayor, que se ve en la ecografía, pero en la radiografía estos signos no, estas partes musculares no se ven. Y estos son los signos de diagnóstico ecográfico, cuáles son los que van a recibir tratamiento ortopédico o no. Y lo más importante, el tamizaje, no olvidarse nunca de pedir una radiografía después de los tres meses de edad, la radiografía AP y una von Rosen, que son los dos tipos de radiografía que hay que pedir para ver si la cadera se encuentra en su sitio y poder medir los ángulos acetabulares. Como en este caso, por ejemplo, la radiografía AP, donde podemos hacer el diagnóstico de una alucinación de cadera, pero cuando hacemos la maniobra de von Rosen, encontramos que la cadera la centramos. Por lo tanto, es la maniobra de... ¿Eh? De... Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea, tiene que estar atento. Aquí todo el mundo está atento a lo que uno habla, para que no... Estas son las dos líneas que uno traza, la línea de Schroeder-Reiner y la línea de Pertz. Esto es una radiografía y la cadera debe encontrarse dentro del cuadrante infero interno y tenemos que tener el arco de Chenton, que es este dibujadito igual que el arco de Calvert. Y la otra parte es la medición de los ángulos acetabulares. El ángulo acetabular, cuando nacemos, nacemos con 30 y conforme vemos envejeciendo, a los 6 meses tenemos 27 grados. Pero es importante, si el niño tiene... Nació de 7 meses, van a tener que restarle los dos meses de atrás, porque eso de ahí todavía ha faltado más duración de toda la estructura ósea. Y eso yo creo que con eso ya me parece que me he podido explicar lo mejor que se puede. Si hay alguna pregunta, puedo contestar en las que crean conveniente. Muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones. La última pregunta es sobre cuáles son las consecuencias y complicaciones en estos pacientes si no los diagnosticamos precozmente. Voy a irme a la parte final, porque la parte final de mi conferencia, justamente explico lo que está con problemas justamente por no hacer el diagnóstico preciso, cuál es una artrosis de cadera, una lesión de cadera muy, 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 muy grave que tenemos. Estas son caderas que hemos sobrado acá en la institución. Estas son... Hay artículos que se han hecho cuando no se hace un tratamiento acorde con lo que se tiene que hacer. Y las complicaciones que también tenemos que tener nosotros cuando operamos caderas, que no quisiéramos operar. Yo conversaba con amigos en el extranjero y ellos me dicen, casi nosotros no operamos. En Chile, por ejemplo, operarán una cadera cada muerte de obispo. En cambio acá tenemos una lista de espera, por ejemplo, de más de 200 pacientes para operar, de cadera solamente. Justamente porque no hacemos el diagnóstico precoz. Tenemos artrosis de cadera, ahora te lo voy a mostrar, pero un ratito para mostrarles. A ver. Quiero... Es que esa está la última, este de aquí. Este es un tratamiento, este es de un libro, este es un caso clínico, que no se hizo el tratamiento adecuado. Y miren, una cadera que tenía, en esta cadera, observen, un techo acetabular de más de 40 grados y quisieron reducirlo a los dos meses de edad y no pudieron. Le colocaron aparatos ortopédicos y tampoco pudieron. Acá lo que se tiene que hacer, cuando ya no se puede hacer esto, este método, lo que se tiene que hacer es tenotomía de aductores y de soas, para poder centrar la cabeza femoral en su sitio y que pueda, con yesos correctores, puedan manejar esto. Este es uno de los métodos y cuando las caderas, miren, este porque no recibió un tratamiento adecuado, terminó en artrosis de cadera. Este niño pequeño, y eso es lo que debemos de tratar de evitar. O sea, el manejo no es tan simple. Uno tiene complicaciones y yo se las digo a mis pacientes, las complicaciones con tratamientos ortopédicos figuran desde la muerte de la cabeza femoral o artrosis de cadera, producto de la, de no el diagnóstico, podríamos decir, oportuno, ¿no? Y esta es una necrosis aséptica de cadera, observen ahí, no se hizo el diagnóstico, ahí ven ahí, comparada con la otra cadera, no se hizo el diagnóstico a tiempo. O, ¿en qué terminan? Cuando antes hacíamos esto, artrodesis de cadera, cuando había mucho dolor. Actualmente estamos haciendo acá en el instituto una técnica muy antigua, pero que no se hacía porque no teníamos en esa época fijadores externos. Ahora hacemos alargamientos óseos y se llama la técnica soporte pélvico. Cuando las caderas terminan en artrosis, cuando ya llega más adulto, se coloca prótesis de cadera. ¿Qué es la que deberíamos de evitar? Si hacemos un tratamiento preciso, con un buen diagnóstico, no llegamos a nada de esto. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, nos preguntan desde el Policlínico Parqueal Belén, Cusco, nos preguntan por qué la cadera izquierda es la que presenta mayor lupusación en relación a la derecha y cuál sería la causa que en la población de los antes se dé de manera bilateral. Miren, yo hemos visto caderas, pacientes que vienen de provincia y también vienen de la costa, con lupusaciones de cadera bilateral y de la selva igual, o sea, es relativo. No hay un estándar, se dice muchas que la postura, que al nacer, que la relaxina, pero yo no encuentro porque hago, he hecho un análisis, si todos los niños que los depolvemos como tamalitos en la sierra, tendrían que tener lupusación de cadera, porque sería una de las causas. O la otra que dicen que es tratamiento, este, perdón, los niños cuando nacen tienen una hormona que se llama relaxina. Todos los niños cuando nacen tienen relaxina y un aumento de la relaxina. Eso habría que ver si hay un mayor aumento de relaxina para poder encontrar ambas caderas, pero la cadera derecha o izquierda, honestamente no tengo idea cuál de las dos, pero yo veo indiferente una derecha o izquierda. Pero yo he visto más caderas izquierdas que son por las que empiezo a operar. La izquierda que es siempre más complicada de operar porque yo soy diestro, no soy zurdo. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luján, algunas preguntas para el doctor Solís. Una cosa bien práctica, este, ¿cuándo usamos el término de luxación y cuándo usamos el término de displasia de cadera? A ver, voy a salir más rápido para volver a explicar porque es una pregunta interesante, que justamente la displasia es cuando tenemos una cadera que se encuentra en su sitio, pero el techo acetabular, el techo acetabular hace que nos haga la diferencia. El techo acetabular, cuando es muy alto, la cadera terminamos con una displasia acetabular o una displasia de la cabeza femoral. Tiene una cabeza más pequeña, un techo acetabular mucho más alto y va a permitir que en el futuro esta cadera se pueda luxar. Luxación, acuérdense, voy para atrás, por eso es la suerte, yo les decía que yo manejo mi computadora porque me permite jugar con ella para poder mostrar. Este, por ejemplo, es una displasia acetabular, pero acá se explica mucho mejor. Esta es una cadera normal que tiene el techo acetabular, me comprende, está completo, junto con la cabeza femoral, continente y contenido están en su sitio. En cambio, en la soluxación, a veces el continente, o sea, el techo acetabular está alterado o la cabeza femoral y esa es una soluxación próxima. Cuando hay una falta de maduración entre el techo y la cabeza femoral, es displasia. Y luxación es cuando ha perdido el derecho de domicilio, la cabeza femoral. Más grave. La luxación de cadera. ¿Tiene alguna pregunta? El doctor es residente de ICA, lo he traído acá para que haya preguntas y puede hacer preguntas. Nada, lo que pasa es que muchas veces enfermería cuando evalúa al paciente tiene mucho, mucho énfasis en los pliegues glúteos, pero los pliegues glúteos no son necesariamente indicativos de una malformación, una displasia en la cadera. Más que todo, el pliegue que más debe de tomarse en cuenta es el pliegue y tal, que ya nos podría dar una proyección diagnóstica o el que tal vez está pasando ahora. Porque a veces los pliegues, el hecho de que también que tengan los pliegues o los pliegues simétricos en la zona de la glútea no significa que necesariamente es la cadera. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Doctor Oscar Solís Cruzado, muchísimas gracias. Felicitaros por la exposición. ¿Alguna recomendación final es nada más dirigida a la atención primaria en salud? Yo creo que lo más importante, lo que he dicho, son las maniobras que tienen que hacer, la maniobra de doctor Lange y la maniobra es que tienen que saberlas y porque si no saben esas maniobras van a seguir teniendo niños con lusación de cadera y a la larga van a terminar en artrosis de cadera y prótesis de cadera que son mucho más caras y las prótesis de cada cierto tiempo es que están recambiándolas. La idea es no operar niños de cadera. Importantísimo, muchísimas gracias doctor Oscar Solís y doctor Luján, todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, lo esperamos pronto en otras telecapacaciones. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.